Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a este foro virtual denominado La Transparencia y los Derechos Humanos durante la pandemia. También saludamos a todos, a cada uno de nuestros participantes que estarán en esta tarde y les deseamos el mejor de los éxitos y sus participaciones. Gracias. Quiero comentarles que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, dentro de las actividades que se han diseñado para trabajar durante estas medidas de confinamiento establecidas por parte de las autoridades, para el día de hoy conjuntamente con el Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Estatal Anticorrupción con Transparencia Mexicana, la Asociación Civil de Transparencia Mexicana, con la Universidad, la Benemérita Universidad de Oaxaca, así como el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública y la Asociación Civil también Tardes de Jurisprudencia, se ha organizado este foro virtual denominado Transparencia y Derechos Humanos en Tiempos de la Pandemia. Es importante señalar que este tema es de gran importancia para las instituciones y la ciudadanía, ya que precisamente durante durante esta pandemia, durante esta enfermedad del coronavirus, es que hemos estado escuchando una serie de información, una serie de informaciones que cada una de las autoridades día con día nos proporcionan, pero también cómo la sociedad civil se ha manifestado, cómo las asociaciones, cómo los ciudadanos, cada uno se ha manifestado y se informan y exponen sus puntos de vista. Y esto resulta de gran interés porque precisamente por las medidas decretadas por las autoridades, pues precisamente se ha afectado o se ha hecho una alteración o se ha dado una alteración a la vida cotidiana que cada uno de nosotros tenemos y también pues se han afectado, por qué no decirlo así, algunos derechos, algunos derechos humanos que tenemos, derecho a la salud, derecho a la atención médica, derecho a la movilidad, derecho al libre tránsito y también el derecho a la información pública. Creo que esa es una de las partes más importantes que precisamente durante esta, durante este confinamiento es que se ha dado y es por ello que las instituciones que ahorita participamos, el Instituto Estatal Electoral y todas y cada una de estas instituciones, a través de sus participantes, pues tenemos, se tiene el interés en exponer y en dar los puntos de vista desde cada uno de sus ámbitos. Para ello, pues nuevamente les doy la bienvenida a todos, al público que nos sigue en las redes sociales, a todos los servidores públicos que nos pueden escuchar también, a los estudiantes de la universidad y de distintas universidades, al público en general, sean todos bienvenidos y también quiero agradecer de manera especial a las unidades de, a la Secretaría Técnica del Instituto, del Instituto Estatal Electoral y a las unidades de comunicación social e informática su apoyo para la realización de este evento. Muchas gracias. Y a continuación quiero, quiero, quiero presentarles a la licenciada Rita B. López-Bences, ella es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Ella será la moderadora para este foro y quiero decirles que ella es consejera electoral, actualmente preside la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral del Instituto y asimismo es secretaria de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, de Consejeras Estatales Electorales y comisionada en México de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Entonces, sin mayor preámbulo, le deseo el uso de la palabra a la licenciada Rita B. López-Bences. Gracias. Muchas gracias, licenciado Franco, un gusto verte y saludarte. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen en esta transmisión. Un gusto moderar esta mesa y aparte pues un honor con tan destacadas personalidades que nos acompañan para hablar de este tema tan importante. Transparencia y derechos humanos durante la pandemia. Es un tema de actualidad que nos preocupa, que nos ocupa y que bueno, tenemos a diferentes personas que nos estarán hablando desde sus perspectivas, desde sus instituciones, cómo están dando seguimiento a este importante tema. La dinámica es muy sencilla, cada participante tendrá cinco minutos para exponernos en una primera intervención, su punto de vista y bueno, después iremos a otra ronda de tres minutos, por lo que también les pedimos que en atención a lo que vayan escuchando al público, pues pueden hacer las preguntas que consideren a los panelistas y a las panelistas. Bueno, pues iniciaríamos esta primera ronda con la consejera Carmelita Zibaja Ochoa. Ella es maestra, fungió como secretaria general, secretaria de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, es especialista en derecho y justicia electoral por el centro de capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y pues consejera electoral del YEPCO y preside y ha integrado en otras ocasiones la Comisión de Transparencia del Instituto Electoral. Y la pregunta, que será la misma para todos los ponentes, es desde su ámbito o punto de vista, ¿cumplen las instituciones con la transparencia y con el respeto a los derechos humanos durante la pandemia? Le dejo el uso de la voz maestra Carmelita hasta por cinco minutos. Le pediría a todos los demás que cierren su micrófono y bueno, y estemos atentos. Gracias maestra. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos, a todo el amable público que nos acompaña desde casa, quedémonos en casa, en este importante foro relacionado con lo que estamos viviendo actualmente, en una situación sin precedentes, que pues también genera que las instituciones actuemos de manera que no conocíamos, estamos trabajando de formas, explorando nuevas formas de trabajo, pues precisamente ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Ante la pregunta, ¿cumplen las instituciones con la transparencia y con el respeto a los derechos humanos durante la pandemia? Pues en primer lugar hay que recordar que la naturaleza de la transparencia es coadyuvar el desarrollo, al desarrollo de un gobierno democrático. En ese sentido, pues el instituto, del cual me honro formar parte, como órgano autónomo debe regir todas sus actividades bajo el principio de máxima publicidad, con el propósito de garantizar que las actividades que se nos encomiendan, pues se realicen con apego a lo lado en el marco legal, en materia electoral. Más adelante, relacionado con otra pregunta, preguntas que surjan del público, o con la siguiente relativa a la temática de este foro, me voy a hacer referencia a algunas actividades que ya estamos realizando en el marco de esta pandemia que estamos viviendo, y pues que se relacionan con garantizar que se cumpla con la transparencia y con el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. ¿Esto por qué? Porque pues la Ley General de Transparencia, específicamente en su artículo 74, si mal no recuerdo, pues señala que los organismos electorales, a través de el cumplimiento de las reglas comunes para todos los sujetos obligados, es decir, para todas aquellas personas que estamos obligadas a cumplir con precisamente las obligaciones de transparencia, deben hacer pública su actuación, ¿no? Y en ese sentido, en el Instituto, pues, previa a la pandemia, pues siempre nos hemos regido bajo este principio, hemos realizado diferentes acciones, por ejemplo, nuestras sesiones son de carácter público, se transmiten en línea, etcétera. Actualmente, pues a través, en esta contingencia, privilegiamos que nuestras sesiones sigan siendo de carácter público, si bien no son presenciales, ya que, por ejemplo, las estamos llevando a cabo de manera virtual, sí estamos garantizando para la ciudadanía que tengan acceso directo al conocimiento de lo que esta autoridad electoral está haciendo, ya que nuestras sesiones se transmiten a través de las diferentes redes sociales. Asimismo, continuamos con el trabajo de educación cívica, por ejemplo, acercándonos a la ciudadanía a través de este tipo de foros, ¿no? Es decir, en el Instituto, pues, aún cuando estén cerradas las instalaciones, seguimos trabajando, ¿no? Y de cara a la ciudadanía, acercándoles información, haciéndoles de conocimiento, haciéndoles saber cuáles son sus derechos como ciudadanas, como ciudadanos, entre otros, ¿no? Entonces, hasta aquí dejaría mi participación en esta primera ronda para continuar abundando con algunas de las acciones que hemos realizado como instituciones, como institución, ante esta contingencia precisamente para garantizar el respeto a los derechos humanos, el acceso a la transparencia, ¿no? El tutelar, el cumplimiento a nuestra obligación de que, pues, la ciudadanía esté debidamente informada, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestra Carmelita, que puntual y precisa en el tiempo, te agradezco mucho. Pues, en efecto, hay instituciones que están trabajando, que están haciendo su labor y, bueno, buscando los mecanismos, además que ha sido todo un desafío para muchas y muchos, el empezar a utilizarlo. Teníamos ya estas herramientas en nuestros celulares, en nuestras computadoras, pero siempre preferíamos todo lo personal y, bueno, pues, ahora es de verdad bastante complejo hacer este tipo de actividades, pero, pues, también es cierto que hay mucha actividad en este sentido y me alegra que tú lo hayas resaltado en tu exposición. Bueno, pues, a continuación tenemos en el uso de la voz al maestro Eduardo Borges. Él es licenciado en ciencia política y administración pública y con maestría en estudios del desarrollo por la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Él ha sido reconocido a nivel nacional e internacional como especialista en temas de transparencia. Es director de transparencia mexicana, que es una asociación emblemática en el combate a la corrupción. Así que tenemos aquí a un experto en el tema y al cual tenemos muchas ganas de escuchar. Maestro, le damos el uso de la voz. Gracias, Rita. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué gusto estar en Oaxaca. Nada como estar ahí realmente, pero bueno, cuando menos viéndolos y escuchándolos bien, se siente uno muy a gusto. Bueno, como ustedes se pueden imaginar, yo trabajo en distintos planos y voy a hacer un micro recuento de esos planos. En el plano internacional, México lidera un grupo de trabajo de 13 países para enfrentar los riesgos de corrupción en las contrataciones públicas. Si de por sí, digamos, tenemos muchos problemas de corrupción en las contrataciones del Estado, imagínense ustedes durante una emergencia o una pandemia. La verdad es que quienes estamos aquí lo sabemos muy bien. Crece el riesgo exponencialmente alrededor de estos momentos porque se relajan los controles administrativos de fiscalización y otros. Y pues no es que la burra fuera arisca, se ha vuelto, ¿no? Se ha vuelto arisca. Ya lo vivimos en el caso de Chiapas con Stan, en el caso de Guerrero con Ingrid y Manuel, en el caso, digamos, de Nuevo León lo vivimos con Alex y con Gilberto, los huracanes, lo hemos visto con las tormentas tropicales en el Estado de Sinaloa. Y lamentablemente ustedes y nosotros lo vimos con el tema de los terremotos del 2017, el dinero se hizo perderizo, ¿no? Porque pasamos a la emergencia a la reconstrucción y, por supuesto, cuando se hace perderizo el dinero, pues afectan gravemente los derechos de las personas. Creo que no hay ninguna duda, no solamente se trata de un problema de eficiencia del gasto o de honestidad o deshonestidad, hay personas afectadas siempre que se desvían recursos públicos con otro propósito que no es el de cumplir lo que marca la ley. Ese grupo de trabajo a nivel global y regional, digamos, esos 13 países planteó las recomendaciones que Transparencia Internacional ha hecho para todo el planeta. Fue el primer documento en el mundo que se concentró en el tema de los riesgos de corrupción en contratación pública y ya empezamos a encontrar evidencia de ventiladoras con sobreprecio, ¿no? De cubrebocas que no cumplen con las condiciones mínimas, de operaciones oscuras en todo lo largo y ancho del país. Ahí hay un primer tema que afecta obviamente el cumplimiento de los derechos, no solamente el acceso a la información pública, que en algunos estados del país lamentablemente está suspendido. Ya a nivel federal lo corregimos. Como ustedes saben, un grupo de organizaciones habló con el INAI y la decisión que había tomado el pleno del INAI de modificar los plazos para la entrega de información ya fue revertido. A partir de la semana pasada el INAI dio marcha atrás. Esta se considera una actividad estratégica para la seguridad del estado y las personas y por lo tanto se regresan los plazos a la normalidad en términos de la entrega de información pública que esté vinculada con el manejo de la pandemia. Y finalmente creo que el otro tema que pues debe de alertarnos, yo creo que muchas de las mentes, yo no soy abogado, pero las mentes judicas aquí seguramente estarán preocupados, yo solamente les voy a alertar. Esto que se publicó el día de hoy en el diario oficial de la federación en términos de la seguridad del estado mexicano, se está relegando a las fuerzas armadas el manejo de la seguridad pública en el marco, sí, de la pandemia, pero bueno, aprovechando el viaje para formalizar algo que estaba ocurriendo de facto alrededor de la Guardia Nacional. Me parece un asunto delicadísimo lo que hemos visto esta mañana que se publica en el diario oficial de la federación. lo que estamos viendo es cómo en una circunstancia de emergencia, pues los grupos más conservadores de nuestro país están ocupando posiciones en el área de toma de decisión y se están endureciendo las políticas de control alrededor de la población. Ya lo mencionaba Sergio Franco, en algunos estados de la República hay toques de queda, en algunos estados de la República hay una afectación a las libertades civiles, pero lo que vimos el día de hoy por la mañana, lo publicado el día de hoy por la mañana nos lleva a un paradigma nunca visto en la historia constitucional y legal de nuestro país. Es el mando civil ha relegado por completo su capacidad de liderazgo en temas de seguridad de las fuerzas armadas y es un asunto delicadísimo, creo que quienes trabajan el tema de derechos humanos lo saben muy bien, el contacto entre las fuerzas armadas y la población civil normalmente genera desconcierto, violaciones y afectaciones a los derechos de las personas, no es un tema menor. Entonces creo que hoy arranca ya la parte post-COVID-19, yo creo que hay que ponerlo en esos términos y con ello cierran. Ya no estamos en situación de emergencia, el ACME se alcanzó la semana pasada, lo que estamos encontrando son las consecuencias sociales, políticas y económicas de la pandemia y creo que hay que preparar el ejercicio de los derechos y muchas de las instituciones aquí representadas para lo que viene. No va a ser un tema sencillo, va a ser un tema donde van a estar en tensión muchos derechos, seguramente habrá muchos test de proporcionalidad constitucional alrededor de los temas y creo que digamos estamos por fortuna en este espacio entrando a tiempo para lo que viene. Yo creo que el día de hoy empezó post-COVID-19 a nivel nacional con la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Gracias, Rita. Muchas gracias, maestro Eduardo. Qué interesante y qué oportuno es empezar a hablar entonces de todo esto. Me parece que también durante la tensión de la pandemia las asociaciones civiles como la suya, las instituciones han hecho un trabajo pues bastante bueno, se han echado para atrás cosas como las que señalabas ahora de la IP, de tomar este tipo de decisiones de ahora ya no, vamos a dejar los plazos un redito porque estamos atendiendo la situación, sin embargo la misma sociedad civil, la ciudadanía también está muy pendiente, eso yo lo he visto mucho, de varias instituciones que han estado cumpliendo su trabajo y también exigiendo, que es parte también de una ciudadanía que está participando de distinta forma gracias también a las redes sociales que pueden evidenciar estas necesidades que hay. Entonces pues en efecto estamos a tiempo de hablarlo y bueno y de seguir todas las instituciones que están involucradas en dar seguimiento a lo que exige. Esto no está terminando de ninguna manera. Bueno, pues muchísimas gracias porque se están sujetando al tiempo de manera extraordinaria que de verdad que maravillosos panelistas tenemos el día de hoy, porque aparte de información tan prudente que están dando y tan importante, están sujetándose muy bien a los tiempos. Bueno, pues a continuación le cederé el uso de la voz a la maestra Reina Miguel Santillán, un gusto contar con ella en este foro y bueno, ella es candidata a doctora en ciencias de lo fiscal, es miembro de la red temática del Programa Nacional de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, certificada en materia de la Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia y Vícita y actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca. Un gusto maestra, te deseo el uso del uso. Este tienes, hay que desactivar tu micrófono, por favor. Perdón, falta de costumbre. Muy buenas tardes, un gusto verlos por este medio y poder compartir con ustedes con grandes personalidades, me da mucho gusto que me hayan dado la oportunidad, me siento incluida. Pues en estos tiempos de la pandemia, creo que la pandemia nos agarró a medias para la tecnología, tanto en tecnología, tanto en transparencia, en derechos humanos, no estábamos preparados, la pandemia se adelantó y esto está haciendo a que se violen muchos derechos humanos, tanto para efectos de la transparencia como la libertad de expresión, como salud, como derechos humanos a la salud. Y es realmente preocupante porque si aún sin COVID-19 no aprendíamos a usar las herramientas que tenemos y como país o como Latinoamérica no tenemos suficiente tecnología en cuanto a, pues simplemente hablando del internet, ¿no? No tenemos banda ancha, como país no estamos preparados, creo que estamos muy lejos para poder realmente dar información a las comunidades. Las comunidades tristemente se quedan aún en 15 días de desinformación, les llega tarde dicha información, niños de primaria, de secundaria, pues prácticamente no están haciendo nada, nada más siguen una guía, no tienen un proceso metodológico para su estudio, entonces en estos tiempos están violando muchos derechos humanos, aparte de la salud, aparte de la educación, y es realmente preocupante, porque si como voy a hablar de México, también sucede en otros países a nivel de Latinoamérica, como México, nos retrasamos bastante en tiempos para la transparencia, para los derechos humanos, tanto ambientales, sociales, económicos, pues ahorita me preocupa que realmente si al frente del país estamos en un proceso en donde estamos de transformación, pero que realmente la transformación, atrás de esa transformación haya pues muchos conservadores, ¿no? Y que finalmente quien decide desafortunadamente las decisiones de este país, pues es un 3% de la población de México, o sea, quienes tienen realmente el poder o el dinero son los que quienes deciden finalmente nuestro destino, y si ellos son los que aún están al frente, pues seguiremos muy atrasados, seguiremos en pañales y quizás las asociaciones civiles, la sociedad civil viene haciendo su trabajo, pero aquí tenemos un freno en donde no podemos avanzar y en donde no nos ayudan como país realmente que vaya destinado el recurso, donde debe de ir, la salud es una de las prioridades, yo creo que no hay que sentaviar, no hay que minimizar para el destino del recurso para la salud, creo que es lo prioritario, sin salud no podemos generar empleos, no podemos trabajar, entonces yo soy de una comunidad indígena, sé lo que se viven las comunidades indígenas, sé cómo llega la información, entonces creo que las comunidades indígenas hemos sido más disciplinados en esta temporada, luego luego lo sentimos mucho, no, pero luego luego cerramos, que no entra gente extraña, que no entra gente de fuera, pero solamente así se pudo evitar que llegara la pandemia, entonces creo que es importante retomar, no solamente retomar, abanderar fuertemente pues los derechos humanos en todos sus ámbitos y yo creo que aquí es triste ver que la gente pues como sociedad civil responde o reclama sus derechos y no se les escucha la transparencia parada, en este caso el INAI, pues usemos la tecnología, recibamos las peticiones, vamos a buscar mecanismos, si se puede hacer, o sea no podemos decir pues se va a infectar la gente, no, también nosotros como CPC corremos riesgos, sin embargo estamos acudiendo a los hospitales, estamos haciendo nuestras actividades y pues ni modo es el riesgo que corremos, pero pues también siguiendo los protocolos necesarios, haciendo lo que nos toca como sociedad, entonces yo creo que aquí es importante pues el mensaje a todas las instituciones que están a cargo de la transparencia, que sí le den prioridad, que continúen, con la tecnología se puede, con la tecnología podemos trabajar todos, yo creo que con lo que tenemos podemos ir avanzando, entonces sí sería importante no parar esto y menos agredir la libertad de expresión, creo que aquí se le está haciendo mucho daño a la libertad de expresión, gracias. Muchas gracias maestra Reina, en efecto tocas temas o puntos muy importantes como es los pueblos y comunidades indígenas, que aparte de todo lo que está sucediendo, cómo les afecta de manera distinta, y hay que poner ojo ahí y también en las soluciones que están dando, que también lo decías, que rápido reaccionaron y bueno, algunas han logrado controlar de buena forma pues todo esto que está sucediendo y en efecto pues el trabajo que han realizado instituciones como el CPC, que yo también he estado viendo que están acudiendo a los hospitales, que van a las bodegas, acercando la información a la ciudadanía, pues es muy importante, la verdad es que en estos momentos la tecnología nos ha hecho explotarla mucho más y estar ahí atrás de las instituciones que tienen que estar rindiendo cuentas y lo cual pues yo destaco de una nueva ciudadanía que está haciendo uso de las redes sociales para hacer denuncias, para hacer preguntas, para difundir la información, que bueno esto a final de cuenta nos ayuda a todas y todos. Pues muchísimas gracias por tu intervención, para quienes se estén conectando, estamos hablando de transparencia y derechos humanos durante la pandemia, vamos con la última intervención de esta primera ronda y para ello bueno pues vamos a presentar a nuestro panelista que es él es licenciado en derecho y maestro en litigación oral por la por la por la California Western School of Law en San Diego, California, capacitador, capacitador docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo Coordinador para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Juicios Orales y en Derechos Humanos. Fue defensor público, federal y director general de asuntos jurídicos de la Secretaría de ay no me, no apareció completo, pero discúlpenme maestro ahorita ustedes me lo puede completar por favor, este no 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 pegaré bien el el dato, una disculpa, maestro Carlos Morales Sánchez, catedrático además de la Universidad de Oaxaca, a quien nos da mucho gusto escuchar y tener en este foro. Mil disculpas por el dato que no no me apareció completo. Gracias. Gracias compañeras y compañeros de este panel, agradezco mucho la invitación, agradezco a mis amigos de la Benemérita Universidad de Oaxaca, de la que soy catedrático, agradezco también la invitación que me hacen las amigas y los amigos de Viernes de Jurisprudencia, una una página jurídica de difusión de jurisprudencia, es muy importante en México, especialmente al líder de ese proyecto que es Jurista del Futuro, y también reciban un saludo muy afectuoso de Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil, somos una asociación civil pequeñita que estamos haciendo litigio sin ningún financiamiento de nadie, estamos haciendo litigios y tenemos algunos casos que estamos postulando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a todas las personas que en todas partes de México y en algunas otras partes nos escuchan, pues reciban un cordial saludo de mi parte, y agradezco infinitamente la presentación de Rita Abel, nuestra amiga, muy amable siempre, y agradezco entonces, y ya después de estos dos minutos de agradecimientos, paso a utilizar mis restantes tres minutos diciendo lo siguiente, la pandemia del COVID generó que se violaran derechos humanos en México de manera sistemática, desde el momento en que el Consejo de Salubridad General suspende las actividades no esenciales, es evidente que suspendió a una gran cantidad de ciudadanos el derecho a ejercer su trabajo, su profesión, sus oficios. Después de eso, los gobernadores, algunos gobernadores emitieron decretos en los que se restringió la libertad de ambulatoria, la libertad de salir a la calle, y los presidentes municipales no se quedaron atrás y algunos instauraron verdaderos toques de queda, no se puede entrar, no se puede salir de determinadas comunidades, de la comunidad, así lo establecieron, y el Poder Judicial de la Federación, con dos simples acuerdos, determinó la suspensión de un derecho humano, que es el derecho humano al acceso a la justicia. ¿Qué realmente se hizo con esto desde el Poder Judicial de la Federación? Pues se suspendió la garantía de la garantía. El mecanismo de protección a los derechos humanos estuvo suspendido y después se estableció la posibilidad de promover amparo en el contexto de sucesos, actos de autoridad relacionados con la pandemia. En la misma tesitura, en el mismo orden de ideas, los órganos garantes de acceso a la información pública suspendieron también plazos y términos y ahora existe la posibilidad de las solicitudes, las solicitudes de acceso a la información en atención al tema del COVID únicamente. ¿Pero qué es lo que advertimos? Advertimos que se suspendieron de factos derechos humanos. Tenemos una suspensión de facto. ¿Y cuál es el procedimiento para la suspensión de derechos humanos? Todos sabemos que el artículo 29 de la Constitución establece la posibilidad de suspender derechos humanos en México, pero entiendo que el titular del Ejecutivo es una apreciación mía. No quiere pagar el costo político que implicaría suspender derechos humanos en términos del artículo 29. No tenemos tampoco una ley que establezca de manera precisa y clara hipótesis, condiciones, casos, etcétera, más allá de lo que la Constitución establece para ser procedente la suspensión de derechos humanos. El litigio estratégico indígena asociación civil, aparte de varios amparos que hemos promovido en el contexto de la pandemia, nosotros promovimos un amparo por omisión legislativa, en la que nosotros reclamamos la omisión del Congreso de la Unión en crear la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional. Vemos que en este contexto de la pandemia muchas instituciones, asociaciones civiles, hermanas han estado promoviendo amparos. Primero, para que el Estado proporcione, establezca los mecanismos necesarios para contrarrestar esta pandemia. Y después otro gran grupo de amparos de personas y asociaciones civiles que han promovido amparo en contra de decretos gubernativos que han ordenado la suspensión de derechos humanos. Pongo como uno de los ejemplos más visibles el caso de Michoacán, en la que una gran cantidad de personas habitantes de ese Estado promovieron un amparo y el juez de distrito les había concedido inicialmente la suspensión de plano de los actos derivados del decreto gubernativo de Silvano Aureoles. Desafortunadamente, el tribunal colegiado revocó esa determinación. A diferencia de lo que sucedió en la contingencia del H1N1 en el 2009, hoy tenemos más desarrolladas las redes sociales. Hoy si alguien promueve un amparo, lo sube a las redes, lo difunde y existe la posibilidad entonces de que haya un efecto cascada y de que se organice desde las redes sociales mecanismos de lucha jurídica, por decirlo en términos muy sencillos, de luchas jurídicas, de demandas de amparo en contra de determinaciones gubernativas. Primero, y con esto concluye, primero, vivimos en una situación de violación a los derechos humanos, de facto, que creo, yo creo, en lo personal, que está justificado por el contexto de la pandemia. Dos, necesitamos una ley de suspensión de derechos humanos, una ley reglamentaria del artículo 29 y litigio estratégico indígena, asociación civil, ya promovió su demanda de amparo. Todos los demás juicios de amparos van a ser sobreseídos cuando la pandemia concluya, pero el juicio de amparo del litigio estratégico indígena que reclama la omisión legislativa va a continuar más allá de la pandemia porque la omisión subsiste, salvo que el Congreso de la Unión construya ya la ley reglamentaria del artículo 29. Y tercero, considero que este fenómeno que está aconteciendo de las abogadas, abogados, asociaciones civiles que promueven amparo, litigan y suben sus demandas y suben sus acuerdos de admisión y sus acuerdos de suspensión y sus sentencias y sus sentencias a las redes. Y en eso cumple una función muy importante viernes de jurisprudencia que es un gran receptáculo, un gran repositorio de sentencias y resoluciones y demandas permitirán que abogadas y abogados que aparentemente estamos desarticulados en el país podamos oponernos a través de acciones jurídicas que parecieran concertadas pero que no lo es, podremos oponernos y promoveremos acciones jurídicas en todas partes del país con la ventaja de las redes sociales. Con esto concluiría yo mi primera intervención y agradecería mucho la intervención que se me otorgó en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, qué puntuales y qué precisos son en sus intervenciones. Muchísimas gracias, me facilitan el trabajo, yo soy de hierro con el tiempo y me tenía muy angustiada cómo lo iba a controlar, pero bueno, ustedes son muy disciplinados, muchísimas gracias, disciplinadas. Muchísimas gracias maestro Carlos Morales, actualmente presidente del Consejo Directivo del Distigio Estratégico Indígena, que por supuesto ha iniciado pues juicios muy interesantes, este en Oaxaca principalmente ha hecho de verdad un gran trabajo esta asociación encabezada por usted y bueno, como bien señala, no, este lo necesario que es que la ciudadanía, que los profesionistas, los profesionales del derecho también estén utilizando lo que ya está en la ley, no, muchas veces nos quejamos de que ya hay un montón de leyes para todo, pero si no los ocupamos, pues ahí se quedan y todos nos volvemos cómplices de que bueno, pues está la ley, pero nadie la aplica, entonces yo admiro mucho ese trabajo que se hace, este, y bueno, en especial lo que se ha hecho en litigio estratégico indígena. Este, y bueno, estaremos dando seguimiento, cómo avanza este oficio que ya inició y muchas gracias por compartir. También aprovecho para saludar a los amigos y amigas de viernes de jurisprudencia, que en efecto han iniciado, también hay una labor bien importante y que ante un momento en el que igual se vieron limitados con los insumos que se subían al grupo, pues se dieron a la tarea de estar, entonces ahora transmitiendo conferencias, videoconferencias muy interesantes y que bueno, también han encontrado ahí una aprovechar los tiempos y a los amigos y amigas interesados en diferentes temas. Pues muchísimas gracias, interesantísima la primera ronda y bueno, pues ahora iríamos a una segunda intervención por cada una y cada uno de nuestros panelistas y con unas preguntas ya muy especiales que nos han hecho llegar de el público y nuevamente iríamos en el mismo orden, así que nuevamente le tocaría el uso de la voz a la maestra Carmelita Zibaja Ochoa y a quien le hago la pregunta específica. ¿Cuál es el papel de los órganos electorales ante las obligaciones que tienen los partidos políticos en cuanto al respeto de los derechos humanos y la transparencia? Por favor, maestra Carmelita. Gracias. Sí, continuamos con el panel y pues dando respuesta un tanto puntual a la pregunta que se me hace, pues en un contexto de contingencia como el que actualmente vivimos, se vuelve fundamental, como decía, hacer valer el derecho a la ciudadanía, de la ciudadanía a estar informada. Respecto a las obligaciones de los partidos políticos durante la pandemia, pues el instituto ha habilitado diversas herramientas tecnológicas para dar continuidad a la actividad administrativa que tiene una estrecha con el accionar de los partidos políticos, como ya decía, o las sesiones públicas a través de redes sociales, ¿no? También hemos sido vigilantes de que no se violenten los derechos político-electorales de la ciudadanía haciendo uso indebido del financiamiento público que reciben los partidos políticos, o incluso el funcionariado que ya está al frente de las diferentes administraciones, sea gubernamental, diputaciones o los ayuntamientos, ¿no? Condicionando, por ejemplo, el apoyo social a un voto o algún apoyo político en el futuro, ¿no? En ese sentido, pues estamos tramitando procedimientos sancionadores, tanto de oficio como a petición de parte, pues precisamente para dar vigilancia y seguimiento al posible uso de financiamiento público o de recursos públicos con tintes electorales, ¿no? Actualmente, y bueno, esto es como el comercial, ya que yo presido actualmente la comisión de quejas y denuncias del instituto, entonces esto es lo que más nos ha ocupado en estos tiempos de pandemia, la consejera Rita, pues es mi compañera integrante de esta comisión, y pues no me dejará mentir que a cada rato, este, tenemos ya sea por el chat o, este, está revisando acuerdos, se nos envían por correo, porque estamos tramitando procedimientos ordinarios sancionadores, pues relacionados con algunas conductas ahí que pudieran considerarse, que infringen la normativa electoral en este sentido, ¿no? Porque si bien es cierto, es una exigencia incluso de la ciudadanía que las personas que se encuentran al frente, por ejemplo, de los ayuntamientos o este diputaciones se hagan presentes en este contexto de la pandemia, ayudando a la ciudadanía, pero pues esto tampoco significa que sea esta ayuda o este acercamiento a la ciudadanía con tintes electorales, ¿no? No es lo mismo que como, no sé, por ejemplo, yo diputada en funciones, me acerque al distrito de mi demarcación territorial correspondiente a hacer entrega de algunos apoyos, de algún tipo de información relacionada con la prevención del contagio de este virus, a que me acerque condicionando algunos apoyos a cambio de votos en alguna futura contienda electoral, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que hemos estado vigilando principalmente en el instituto, es lo que estamos haciendo ahorita y pues además recordemos que estamos próximos, ya muy próximos en septiembre a iniciar el proceso electoral, ¿no? Entonces, y pues esta es la actividad fundamental, primordial del instituto, ¿no? Es el garantizar el acceso a la ciudadanía a ejercer su derecho a votar y pues a ser votados, ¿no? Entonces, es también parte de lo que ya estamos trabajando, esperemos que el contexto de la pandemia no nos implique aplazar o tomar algún otro tipo de determinaciones más fuertes en cuanto al inicio del proceso electoral, pero pues de ser necesario estamos trabajando ya algunos mecanismos para condicionar o acondicionar, mejor dicho, el inicio y el trabajo de todo lo que implica la preparación de una jornada electoral y en este ámbito, ¿no? Entonces estamos trabajando, como decía hace un rato, ¿no? Por el hecho de que no estamos de manera física dentro de las oficinas, pues nos quiera decir que estamos relajando esta parte, ¿no? De vigilancia que corresponde al instituto electoral. Entonces, es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carmenita. En efecto, estamos trabajando y nos hacemos comercial en este momento y bueno, pues acercar igual a través de las redes pueden encontrar los correos donde pueden dirigirse si tienen alguna inquietud en este sentido. Muchas gracias por tu participación y bueno, pues en ese tema, en ese ámbito, estamos siendo vigilantes los órganos electorales, no solo de Oaxaca, sino a nivel nacional. Diferentes institutos han hecho este mismo llamado a actores políticos a no utilizar este o a no aprovecharse de las necesidades que se existen actualmente. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente tocaría el turno de la voz a el maestro Eduardo Borges y la pregunta específica que tenemos para él sería, ¿cuál es el papel que Transparencia Mexicana, que es, ya hemos dicho, una asociación pionera en muchos temas que está siempre vigilante de haciendo un trabajo de combate a la corrupción, de exigir transparencia? Bueno, pues, ¿cuál es este papel que ahora, en este momento, está desarrollando Transparencia Mexicana? Si nos puedes compartir, por favor. Gracias, Rita. Me da muchísimo gusto escuchar que ya empezamos a hacer el cruce entre los derechos políticos electorales y el tema de la pandemia, porque muchos de los apoyos sociales y económicos seguramente van a entrar en una, en un posible acto de, que entra dentro de la esfera político electoral y de la, en el, pues, en los prolegómenos de la elección del 2021, me parece extraordinario, Carmelita, Rita, que tomemos medidas adicionales, qué bueno que lo están haciendo en Oaxaca. Sobre lo que estamos haciendo nosotras en Transparencia Mexicana, bueno, yo les puedo decir que hay, como les decía, hay varios planos, estamos trabajando a nivel internacional, a nivel de América Latina, estamos trabajando junto con la OCDE y otros sectores para hacer una guía de datos sobre COVID-19 para todo el mundo, y en el plano nacional nos da muchísimo gusto haber lanzado una figura que creo que tiene mucho de simbólico, que se llama Susana Vigilancia. Susana Vigilancia es una, tiene su propia cuenta de Twitter, ¿no? Arroba Sanavigilancia, y lo que está haciendo es revisar, pues, todos los días, ¿qué están haciendo los gobiernos federales y estatales en este tema? En términos, sí, de transparencia, y aquí quiero ser muy cuidadoso, hay buenos puristas en la mesa, de transparencia no es solamente la parte de integridad pública, ¿no? Estamos viendo la parte de información pública disponible para la población, la manera en la que se hace pública esa información, cómo le llega, como recordaba Reina, a los distintos actores sociales que conforman una sociedad plural como la nuestra, ¿no? ¿Qué tipo de información hay? ¿Qué tan, qué tan, pues, certera es? Voy a poner, ni modo, algunos datos que no hacen ver muy bien a Oaxaca, pero pues hay que decirlos, ¿no? Solamente cinco estados de la República publican sus contrataciones, ojalá se sume Oaxaca, ¿no? Lo digo muy claramente, deberíamos de tener, tengo, ustedes saben, 50% de Oaxaqueño encima, entonces me da un coraje cada vez que tengo que salir a decir que el Estado no me va bien en estos temas. Después, bueno, no tenemos los micrositios apropiados para compartir la información tanto de la pandemia como de las acciones de gobierno que se están tomando, y eso conecta con el tema electoral, Rita, ¿no? Carmelita, tenemos que conectar las bases de datos sobre los apoyos entregados con el posible uso electoral que se podría hacer de esas, de estos beneficiarios. El otro tema que estamos revisando es, estamos cruzando el 69B de la ley del impuesto sobre la renta, para ver si los gobiernos están contratando con empresas fantasma. En el sector salud es muy frecuente, muy frecuente que se contraten empresas fantasma, y en la pandemia, pues, va a ser todavía más frecuente, entonces entenderán ustedes la importancia de que haya contrataciones abiertas, públicas, que se diga cómo se está gastando el dinero. Y luego nos estamos metiendo en un tema más completo, menos interesante para las comunidades, pero muy importante para evitar la desigualdad en el país. Una vez que hay una crisis económica como la del post-COVID-19, va a haber negociaciones con los grupos económicos. Unos grupos económicos tienen el oído de los gobernadores, tienen el oído del presidente, se acercan con mayor claridad, le piden cosas, ¿no? Le piden rescates, le piden apoyos, le piden subsidios, les piden cosas muy interesantes. Entonces, lo que estamos comparando es cuánto se fue a la gente y cuánto se fue a las empresas, ¿no? Pues, para entender muy bien, no están las prioridades, porque decir que uno está con el pueblo es requete fácil, ¿no? Pero ver cuántos de los recursos se están entregando a las personas y cuántos recursos se están entregando a los empresarios, pues, es un asunto clave, sobre todo en estados como el nuestro, y perdón que me ponga mi 50% de oaxaqueño, ¿no? Donde la desigualdad es imperante, ¿no? Queremos saber realmente cuánto le tocó a las personas y cuánto le está tocando a las empresas. Y entre las empresas nos importa mucho saber cuáles son las pequeñas y medianas, ¿no? Ustedes saben que el grueso de las empresas de nuestro país, las que generan el empleo, son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, nos interesa saber si están recibiendo los apoyos necesarios, los actuales y los que vendrán, a nivel nacional, por supuesto, a nivel del gobierno federal, pero también a nivel de los gobiernos estatales, y en algunos casos, en ciudades muy grandes y populosas, pues, también los gobiernos municipales, que en sí mismos son casi como un estado en algunas partes del país. Último asunto, muy brevemente, ¿qué estamos haciendo? Estamos invitando a la gente no solo a denunciar, porque la denuncia, ustedes saben, muy pocas veces llega a un una sentencia. Bueno, les puedo dar la estadística, Carlos seguramente la conoce, Carlos Morales, ¿no? Se parece mucho a un cero, ¿no? El resultado final de esas denuncias, ¿no? Ya que pasa en todo el proceso de haberse realizado, pues, lo saben, en el ámbito electoral, en la FEPADE, pues, tenemos cero, muy poquitas veces llega a haber sanciones infirme para quienes actúan en contra del interés de todas y de todos, del interés público. Cuando vemos corrupción, se acerca a cero, ¿no? El resultado final, ¿no? Ya que todos, el proceso de responsabilidad es administrativa, según todas las instancias. Entonces, tenemos que ser más creativos que trabajar con la denuncia, ¿no? Porque si solamente activamos la denuncia, lo que vamos a generar es impunidad, ¿no? Y la gente lo sabe, ¿no? Por eso no denuncia y cuando denuncia sabe que el resultado al final del camino se parece estadísticamente a cero. Entonces, tenemos que cambiar la lógica, ¿no? Tenemos que adelantarnos a los asuntos que están por ocurrir para tratar de evitarlos. Por ejemplo, a nivel internacional, pues, va a venir un quiebre de aerolíneas, ¿no? Y en el caso nacional también. Entonces, tenemos que ver que cuando se den los procesos de rescate, o como les quieran poner, nacionalizaciones, rescate, subtítulos, ustedes saben que hay eufemismos para todo, se protejan los empleos de las personas, no solamente a los empresarios. Que se protejan a las personas que están dentro de esas empresas, en el caso, por ejemplo, de Interjet, son cerca de 7 mil trabajadores. Lo que nos importa es que si se tienen que rescatar una aerolínea, se rescate a los trabajadores primero, ¿no? Y ese es uno de los temas que conecta con este enfoque de derechos humanos que tenemos en este foro. Entonces, la última cosa que tenemos que hacer es adelantarnos a los eventos. Porque llegar a ser autopsias, la verdad es que ni el sistema de salud ha podido hacerlo, ni creo que nosotros como instituciones y social civil deberíamos de hacerlo, ¿no? Llegar tarde, llegar mal, a confirmar que todo, todo salió otra vez mal, y que hay otra vez un grupo de ampones que abusaron de todas nosotras para beneficio exclusivamente individual. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de adelantarnos. Muchísimas gracias. Claro que, claro, estamos en un momento muy importante y en efecto, creo que instituciones con asociaciones civiles, con la ciudadanía, podemos estar muy vigilantes y comenzar a hacer cosas de esto que tú señalas, de la impunidad, que es como la tierra fértil que, pues, está haciendo que esto nunca termine, pues, también tenemos que buscar, entonces, esas otras estrategias, ¿no? Para combatirla, para que se vea que hay una sanción y, pues, inhibir el abuso del poder y la corrupción. Entonces, pues, muchas felicidades porque Transparencia Mexicana está haciendo, como siempre, una gran labor, está en casa, pero vigilante y, bueno, pues, una invitación, vamos todos a seguir la Susana Vigilancia, que suena súper bien y que, pues, lo que más necesitamos ahora es información veraz y oportuna. Entonces, aquí hay una cuenta de Twitter que seguir y, bueno, pues, los invitamos a seguirla para verificar toda esta información que está haciendo un gran esfuerzo Transparencia Mexicana por estar subiendo en esta cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, pues, a continuación, le toca el turno a la maestra Reina Miguel Santillán y la pregunta específica sería, ¿cuál es el papel que desempeña el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción en Oaxaca durante esta pandemia respecto a la transparencia y derechos humanos? Por favor, Maeta, tu micrófono. Bueno, entonces, el papel que estamos desempeñando como integrantes del Comité de Participación Ciudadana es que una de las prioridades para nosotros fue el Observatorio Ciudadano contra la Pandemia. Fue un tema que tomamos así como lo evaluamos, analizamos ese tema de que era importante garantizar suficientes insumos, así como equipo para los médicos y para los trabajadores de la salud. Entonces, de alguna manera, pues, consideramos que si damos a conocer cómo, que en qué estatus está cada hospital, pues, de alguna manera esto, pues, sería como que, pues, si no aprecio, pero cuando menos, este, los hospitales se sintieran acompañados para, pues, solicitar todo lo que requieren, ¿no? Y de manera, pues, como protección y como, como soldados de la salud, pues, tienen que tener herramientas para la guerra. Por eso, así fue como iniciamos hacer este trabajo. Empezamos con los hospitales, primero acudimos al hospital civil, cuando apenas iniciaba, cuando apenas empezó el confinamiento, posteriormente fuimos al hospital de niño, luego al de especialidades, y así hemos ido recurriendo cada uno de los hospitales preguntando básicamente por los insumos, insumos, equipo médico, cuánto, este, cuántas camas tienen disponible, cómo van, en qué estatus van, pues, la información, de alguna manera que nos transparentaran la información, claro, falta mucho por recorrer, ¿no? Sí, efectivamente, ahorita la Secretaría de Contraloría ya tiene ahí cierta información ahí en su micrositio de todo lo que ya tenemos, y pues, este, también diciéndole a la ciudadanía que es importante que denuncie si está pasando algo de que no se reciba alguien con la enfermedad, o los mismos médicos, pues, que denuncien, o los trabajadores de salud, si les hace falta algo, pero hasta donde llevamos, o hasta el estatus que llevamos ahorita, este, está bien el equipo, nos falta ir al IMSS y al ISTE, que es donde, pues, consideramos que creo que aún todavía no se cubre la totalidad de los insumos, sin embargo, con los hospitales, en los hospitales que hemos recorrido, afortunadamente, pues, ha habido suficientes insumos, ya tienen su app, ya nos dijeron que están próximos a lanzar todo este almacén que tienen, todas las compras que han realizado, los recursos, de dónde vienen, es importante que la ciudadanía sepa qué parte de esos recursos que se está gastando es estatal y qué parte es federal, pues, todo esto aún, ¿no? Aún lo están trabajando, todavía no lo vemos, pero, pues, sin embargo, pues, también aquí estamos presionando para que, pues, este, la ciudadanía ya tenga toda esa información, y a nivel nacional estamos trabajando en temas de integridad al servicio público e integridad empresarial, son temas muy importantes en donde una vez que termine la cuarentena o incluso en el proceso de cuarentena, los que le venden a gobierno, los que prestan un servicio en el gobierno, pues, tienen que tener sus códigos de conducta, tienen que tener la cultura de la integridad, entonces, pues, estamos ahí, pues, viendo de qué manera, pues, armar los manuales, al igual que el gobierno abierto, ¿no? Porque, pues, si tenemos integridad, pues, obviamente va a ser mucho más fácil implementar el gobierno abierto, como decían, a ver, qué estados son los que, pues, tienen un micrositio o tienen, este, transparenta en esta parte de las visitaciones, la mayoría de los estados no lo hace, y, pues, es importante saberlo, porque, pues, no estamos hablando de, así fueran dos pesos, ¿no? Es importante que la ciudadanía sepa cómo las empresas están, este, les están agarrando los contratos, si es por adjudicación directa, si es por licitación pública, que todo debería de ser a través de licitación pública, entonces, si tan tanto hemos estado exigiendo como ciudadanos de que realmente las empresas tengan la misma, las mismas oportunidades, pues, aquí, pues, no podemos, este, cerrar esto o taparlo y, y, pues, este, y entregarlo a ver a quién me conviene, ¿no? Sino que, pues, aquí realmente tenemos que, este, abrirlo, por eso es que estamos en todo este, en todo este proceso, para que ya se implemente, tanto las políticas públicas, como las evaluaciones, como, como todo lo que conlleva ser, este, conlleva evitar este, este mundo o este proceso de corrupción. Gracias. Muchas gracias, maestra Reina, que, pues, qué bueno que, que el CPC está realizando esta actividad, que a mí, en lo particular, me parece básica y necesaria, el observatorio, es una herramienta que nace de las asociaciones civiles y que, bueno, ahora se están conjugando con las instituciones y, bueno, pues, que están muy pendientes y vigilantes. Ya ahorita en la última intervención, si nos puedes comentar si se está documentando toda esta información, tú mencionas que está en un micrositio, si en la última intervención nos, nos das también ese dato, que creo que es importante que la gente tenga esta información. Y bueno, pues, vamos cerrando este primer bloque, digo, perdón, este segundo bloque, con el maestro Carlos Morales y con una pregunta muy específica que tenemos para él. Desde su perspectiva y ante esta pandemia que estamos viviendo, ¿cómo podemos las y los ciudadanos detectar esa falta de transparencia y violación a los derechos humanos? ¿Qué mecanismos utilizamos para exigir su respeto? Por favor. Muchas gracias. Quisiera decir en primer lugar que en litigio estratégico indígena somos usuarios constantes del derecho de acceso a la información pública, porque nosotros hemos descubierto que para sustentar nuestros litigios necesitamos pruebas, pruebas que después van a ser corroboradas por las autoridades responsables en los informes justificados que emitan. Pongo un ejemplo muy claro. Cuando nosotros promovimos el primer amparo para el rescate de dos ríos en México, nosotros primero hicimos el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Primero solicitamos a una instancia federal como la CONAGUA que nos informara cuál era la contaminación de los ríos al lado de Yatoyac en Oaxaca. Pero es evidente que en esos momentos la CONAGUA no advirtió hacia dónde íbamos. Pensó simplemente que éramos ciudadanos, ciudadanas, que queríamos saber qué grado de contaminación tenía el río. Pero con esa información que CONAGUA nos dio, nosotros tuvimos el sustento para acreditar el grado de contaminación, los niveles de contaminación de los ríos al lado Yatoyac. Y con esa respuesta que nos dieron a través del sistema de acceso a la información, pues pudimos acreditar la contaminación de los ríos. Lo que a nosotros nos facilitó el trabajo porque en caso contrario habríamos tenido que ofrecer pruebas periciales en materia de química y nosotros pues no tenemos recursos económicos para hacer eso. Además que tendría que hacerse un estudio de bastantes lugares del río y tomar agua de diferentes partes y hacerles el estudio correspondiente para ver el grado de contaminación. Como el acceso a la información pública nos facilitó, nos facilitó ese trabajo, nosotros consideramos que es una herramienta poderosa para la construcción de ciudadanía y también para la construcción de los litigios. Nosotros lamentamos que, por ejemplo, ahora la mayoría de las obligaciones de transparencia que se deben actualizar trimestralmente no se estén actualizando. Debíamos ya tener la información del mes de diciembre del año 2019 y todavía no, creo que todavía no, ayer estuve revisando y creo que las autoridades, los sujetos obligados, no están actualizando la información. Esto en virtud de que los organismos garantes suspendieron los plazos en razón de la contingencia. Y ahora, bueno, como todos sabemos, el Instituto de Acceso a la Información Pública levantó los plazos para las solicitudes relacionadas con el COVID. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que la ciudadanía está haciendo peticiones de acceso a la información pública. Según el micrositio del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, del 19 de marzo al 4 de mayo se han presentado 207 solicitudes de accesos relacionadas con el COVID. Y en ese documento que es público, podemos advertir qué tipos de preguntas están haciendo y las preguntas son interesantes. Tenemos una ciudadanía que está participando, pero necesitamos que cada vez sean más. Y están preguntando, por ejemplo, respecto del decreto emitido por el gobernador del Estado, en el que se señala que se podrá sancionar administrativamente a las personas que incumplan las normativas para prevenir el COVID. Quieren saber cuáles son los criterios para aplicar la sanción administrativa, el monto, los montos económicos que se están considerando para esta acción. Si se toma en consideración la situación económica de Oaxaca, donde algunas personas tienen que salir. ¿Qué es lo que estoy tratando de evidenciar con esto, con esta petición que está formulando la ciudadanía? Que la ciudadanía está muy interesada en saber, en informarse respecto de las medidas gubernativas. Antes estábamos en un dejar y en dejar pasar, dejar hacer y dejar pasar, pero ahora la ciudadanía está cuestionando a través de estas herramientas. 207 solicitudes no son pocas, pero ahora lo que necesitamos es empezar a generar, que las autoridades empiecen a generar las respuestas para ver exactamente qué es lo que está pasando. Señalo entonces, la suspensión del acceso a la información pública, de facto, que a través de algunos acuerdos se han realizado por los órganos garantes en todo el país y violan el derecho de acceso a la información pública y ahora ha sido matizado en virtud de que las peticiones de accesos puedan formularse en virtud solamente con el tema relacionado con el COVID-19. Es la misma política que el Poder Judicial de la Federación siguió tratándose de los juicios de amparo. En un primer momento el Poder Judicial de la Federación restringió la promoción del acceso de los juicios de amparo únicamente en lo que se refiere, únicamente en lo que se refería a casos del artículo 22, es decir, detenciones fuera de procedimiento judicial, tortura, deportación o destierro, y posteriormente, posteriormente se ampliaron los causes para la promoción del juicio de amparo a temas relacionados con el COVID. Cuando nosotros presentamos una primera demanda de amparo en el contexto de la pandemia, nosotros, Litigio Estratégico Indígena, Asociación Civil, para pedirle, para pedir al titular del ejecutivo y del INALI que tradujeran todas las medidas y decretos emitidas en el contexto del COVID a la lengua del zapoteco de la Sierra Norte. Tuvimos muchas dificultades para que nos admitieran la demanda de amparo. Hubo un juzgado de distrito que no nos admitió la demanda de amparo, que no la admitió, argumentando que no estábamos dentro del contexto de la tortura, no estábamos en el contexto de detenciones fuera de procedimiento judicial. Y posteriormente, el juzgado, otro juzgado, el octavo de distrito, con mejor criterio, admitió nuestras demandas de amparo y posteriormente ya vino la modificación del acuerdo por parte del Poder Judicial de la Federación para que todos los amparos relacionados con el COVID sean admitidos. Entonces, las iniciales violaciones al derecho humano, al acceso a la información pública, al acceso a la información pública, al acceso a la información pública de oficio a la que tenemos derecho, a promover recursos en materia de transparencia, pues, quedaron limitados, pero ahora con la salvedad de que en estos casos tratándose de temas relacionados con la pandemia, si es posible. Quisiera señalar que seguiremos dándose, continuaremos dando seguimiento a las actuaciones de los órganos garantes. Para nosotros, reitero, como una asociación civil que hace litigio, es muy importante, muy importante, el derecho de acceso a la información pública. Llamo la atención que el derecho de acceso a la información pública no es uno de los derechos suspendibles de conformidad con el artículo 29 constitucional. Ahí no está establecido que se pueda suspender el derecho de acceso a la información pública. Entendemos el contexto de la pandemia y entendemos que las y los trabajadores de los órganos garantes puedan afectarse su derecho a la salud. Pero sí es cierto, y yo coincido plenamente con la opinión de la compañera Reina Miel, en el sentido de que tendremos que empezar a migrar hacia un nuevo sistema de acceso a la información, de solicitudes de acceso a la información. Tenemos que empezar a pensar en la justicia digital, tenemos que empezar a pensar en los juicios en línea, en la justicia digital, y tenemos que ir avanzando poco a poco para que cuando se repitan circunstancias como la que vivimos, que según la información que se difunde, esto llegó para quedarse, pues tendremos un mecanismo para que ni el acceso a la justicia, ni el acceso a la información se queden restringidas, sino que de nuestras casas y resguardados podamos ejercer nuestros derechos. Dejo mi intervención hasta acá y en espera de que haya más preguntas. Gracias. Muchas gracias, en efecto, no es todo todo lo que va a cambiar, este, pues desde que esto comenzó y cómo nos estaremos replanteando todas nuestras labores. Y yo me sumo también a que el acceso a la información, esta forma en la que se pide preguntas, que se hacen las preguntas a las instituciones, tiene que cambiar, este, es complejo y sin embargo hay un buen número, que es el número que señalabas, de solicitudes de información, y no es tan sencillo entrar a la plataforma, no es como tan accesible para la ciudadanía en general, entenderle este tipo de herramientas. Entonces, qué bueno que lo planteas y ojalá esto, así como está de moderno el asunto de las solicitudes de información, pues pueda ser mucho más accesible. Si no, si siendo como es actualmente hay este número de solicitudes, imagínate si se hace de una forma mucho más sencilla y este, pues todos estaríamos mucho más informados y las instituciones, pues estarían. Entonces, sí, haciendo este proceso que tendría que ser natural de las instituciones, también siempre lo he dicho que es como un proceso natural, no requiere más es trabajo y subir información, trabajo y subir información. Entonces, pues ojalá todo esto venga también con mejoras, están pasando cosas complicadas, estamos en momentos difíciles, pero ojalá también esto nos dé la oportunidad de mejorar a las instituciones y de mejorarnos como personas. Pues muchísimas gracias, ha estado súper interesante todas las intervenciones, de verdad que cada uno con su tema y desde su perspectiva podríamos estar en una conferencia sin ningún problema de cada una y cada uno de ustedes. Pero bueno, pues el tiempo se nos está terminando, yo abriría los micrófonos en la misma, en el mismo orden de intervenciones para darles un minuto para una, un mensaje final y pues los agradecimientos que quieran hacer. Entonces, tenemos un minuto para cada una y para cada uno de ustedes, así que por favor, maestra Carmelita, si eres tan amable, danos tu mensaje. Gracias, pues ya para cerrar y antes de despedirnos, el agradecer este panel tan interesante por el tema que se ha tratado, agradecer infinitamente la oportunidad de estar aquí, al equipo de informática del instituto, que son también quienes en parte hacen posible la transmisión, a mis compañeras y compañeros de panel, de pantalla, por no decir de mesa, muchas gracias, la invitación a la ciudadanía pues a seguir las recomendaciones para prevenir el contagio y ya para cerrar, pues hacer el recordatorio de que en el instituto pues estamos trabajando, ¿no? No hemos parado con nuestras actividades, estamos vigilantes de que se garantice el derecho a la ciudadanía en el ejercicio de, o el respeto al derecho de transparencia, el ejercicio que tiene la ciudadanía a estar debidamente informada en cuanto a nuestra actuación, seguimos trabajando de manera pública, se tiene acceso a todas las actuaciones que estamos llevando a cabo, también estamos como mencioné, vigilando el cumplimiento a la normativa electoral por parte de las autoridades, que no se utilicen, que no haya desvío de recursos públicos para otros fines que no sean los previamente establecidos, que no hayan actos anticipados de campaña o de pre-campaña, es lo que estamos haciendo principalmente, y pues de cara al proceso electoral, también al inicio del proceso electoral, estamos trabajando para garantizar el ejercicio, ¿no?, de la ciudadanía a este derecho político electoral de votar y ser votado. De cara a este inicio del proceso electoral, pues la transparencia es uno de los pilares para garantizar que en el terreno electoral el piso sea parejo para una contienda, ¿no?, y se respeten principalmente los derechos de la ciudadanía y de quienes integran los propios partidos políticos, y de esta forma, pues, legitimar el desarrollo de los procesos electorales, así como el respeto a los derechos político-electorales de todas y de todos, desde una perspectiva de género e incluyente. Pues, para no abusar del tiempo, hasta aquí dejaría mi participación. Muchísimas gracias, de verdad, por sus comentarios. Ha sido sumamente valioso el compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Gracias, maestra. Un gusto verte y escucharte. Les doy el uso de la voz para sus comentarios finales al maestro Eduardo Borges. Gracias, Rita, y gracias a todas y a todos por la oportunidad de conversar y de escuchar, pues, tanta inteligencia en una hora y media. La verdad es que lo aprecio mucho. Yo solo quiero hacernos una pequeña advertencia. Cuando estábamos en medio de los terremotos de 2017, dijimos y dijimos muchas veces en foros como este y en otros, que íbamos a aprender, que íbamos a cambiar, que íbamos a hacer las cosas distintas, y no lo hicimos. A mí me tocó estar muy metido en H1N1. Lo invocabas, Carlos, hace un momento, hace nueve años, y dijimos exactamente lo mismo. El mundo va a ser diferente, tenemos que adaptarnos a lo que viene, tenemos que aprovechar para mejorar los registros administrativos de nuestros sistemas de salud. Yo la verdad es que lo que quisiera es que, además de dialogar, de construir intelectualmente cosas, de la riqueza del litigio estratégico que describe Carlos, de las acciones que está desarrollando en el instituto o en el CPC, de verdad encontremos la manera de traducir esto en una agenda de trabajo con plazos muy claros, con tiempos, y que no nos vuelva a ocurrir. Nuestra sociedad tiene la mala costumbre de ser resiliente en el sentido equivocado. Somos aguantadores, ¿no? Y estamos hechos de mucho dolor y de mucha, de mucha tristeza y por eso aguantamos. Resiliencia no significa ser aguantadores. Ustedes lo han visto en nuestras comunidades, ¿no? No es ser aguantadores, es ser capaces de adaptarnos a lo que viene. La verdad es que tenemos que dejar de ser un pueblo aguantador y tenemos que empezar a ser un pueblo que sea capaz de conducirse a un mejor estadio cuando una sacudida como esta se ojalá no se nos olvide. Ya se nos olvidó en los terremotos, ya se nos olvidó en el H1N1, ya se nos olvidó en muchas otras ocasiones alrededor de los desastres o de los fraudes económicos o del mal manejo de recursos. Ojalá esta vez no se nos olvide y hagamos una cosa muy concretita, ponernos a trabajar con sentido estratégico de la mano, aprovechando lo que sabemos hacer y el talento que tenemos para que de verdad no vuelva a ocurrir. No es un tema tecnológico, solo quiero aclarar eso. Si ustedes se meten a nuestras comunidades van a ver que están más conectadas con el mundo de lo que uno cree. Nuestras comunidades oaxaqueñas están muy comunicadas con Nueva York y saben utilizar tecnologías de la información porque saben que si no, no pueden ver a sus parientes. Saben perfectamente lo que es que se mande por vía electrónica una remesa. Saben perfectamente cómo activar otras posibilidades como las radios comunitarias que deberíamos enlazar a estos modelos de internet y de videoconferencia, porque en realidad la señal está ahí, ¿no? Es muy fácil transmitirla a otros actores sociales. Podemos conectar las viejas y las nuevas tecnologías, pero si no tenemos un plan estratégico y si no sabemos a dónde vamos, seguramente lo pensará Carlos igual que yo. Yo llevo 15 años escuchando a los tribunales virtuales y mucho dinero gastado, por cierto. Creo que hay que hacerlos, no más que nos hemos gastado el dinero, nada más que no tenemos los tribunales. Me encantaría que la próxima vez tengamos los tribunales y nos cuesta menos dinero y ahí el CPC y otros sectores son claves, ¿no? Porque cada vez que surge una idea de esta hay una oportunidad para otro bribón, ¿no? Que se lleva a los sistemas de información, que contrata mal y que en realidad pues no tiene como objetivo hacer que nuestro pueblo goce de mayores derechos, ¿no? Ojalá no se nos olvide esta vez, ya van varias que se nos olvidan. Muchísimas gracias, muy importante lo que señalas. Tenemos un problema de memoria de corto plazo, ojalá y aparte cada vez el reto es más grande, ¿no? Cada vez es mucho más complicado, entonces pues yo coincido contigo, que sea una de verdad, ahora sí no se nos olvide y haya cosas muy puntuales y muy concretas. Muchísimas gracias por tu participación. Le cedo el uso de la voz a la maestra Reina Miguel, por favor, para tu comentario final. Muchas gracias Rita, pues agradezco la invitación al IEPCO, a nuestros panelistas, la verdad es que me sentí muy bien en este, pues en esta conversación, y pues antes que nada, o más bien no quiero dejar de mencionar que vean este, mis, este, lo que estoy haciendo, un pequeño trabajo como parte integrante del CPC, es la traducción del, del zapoteco a, de, perdón, todo lo que traemos de, de la pandemia al zapoteco, es una forma de informarle a nuestra gente, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Quédate en casa, ¿sabes qué? Este, no, no tienes que andar, este, haciendo fiestas, porque pues se está dando mucho, ¿no? Que las comunidades estamos muy acostumbrados a las, a las fiestas, entonces ahorita, pues hay que parar, ¿no? He estado haciendo una serie de videos en donde, este, pues afortunadamente la gente de, de las comunidades, le ha llegado a la gente de la comunidad, yo soy de Yatev y Alta, entonces ahí hablamos del zapoteco de, de la Sierra Juárez, sabemos que tiene muchas variantes, pero pues bueno, se entiende, ¿no? Entonces quisiera seguir promoviendo este trabajo, y pues también como integrante del CPC, pues tenemos este, nuestro primer compromiso es con la ciudadanía, la vinculación con la ciudadanía, entonces si nos debemos a la ciudadanía, entonces tenemos que seguir nuestras líneas de acción, que es la integridad, tanto la integridad empresarial, como la cultura de la integridad, como generar los manuales, hacerlo llegar a la ciudadanía, decirle a la ciudadanía, ¿cómo tenemos nosotros que trabajar? Porque muchas de las veces solo le exigimos a las autoridades, pero pues nosotros también no contribuimos, ¿no? Entonces, este, pues estamos con estas líneas de acción, ya también la integridad al servicio público, que ya no depende tanto de nosotros, las sanciones, las investigaciones, eso ya no depende de nosotros, pero sin embargo, estamos trabajando fuertemente en las líneas de acción que, que corresponden al CPC. Entonces, pues muchísimas gracias y pues me despido. Gracias. Muchas gracias, maestra Reina, gran trabajo el que estás haciendo con esta, con estas capsulitas que estás realizando de recomendaciones ante la pandemia. Muchas felicidades por tu labor y bueno, pues seguiremos viendo que más otras actividades hace el CPC en el combate a la corrupción y más en estos momentos que estamos viviendo. Maestro Carlos Morales, por favor, es tu turno. Escuchamos tu última intervención. Mil gracias por tenerte aquí. Gracias, gracias a ti siempre. Gracias a todas y a todos. Quisiera señalar que estoy muy contento al escuchar a Reina Miguel Santillán porque ha hecho referencia a algo que el Estado mexicano ha olvidado hacer de moto propio y que es deber del Estado mexicano, que es llevar, llevar toda esta información, pero no solo esta información, no solo la información relacionada con el COVID, sino toda la información de los programas, normas, leyes, dice el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos que el Estado mexicano debe traducirlas a las lenguas de las comunidades y el Estado no ha cumplido nada, no ha cumplido nada. Nosotros, el litigio estratégico también estamos haciendo litigio para promover el derecho en la lengua indígena de las comunidades para poder lograr que el INALI traduzca la reforma constitucional indígena del 14 de agosto de 2001 a las lenguas de las comunidades, pues ha sido un verdadero litigio ante la insensibilidad de instituciones como el INALI precisamente que se niega a cumplir con este deber. Hemos promovido amparos ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha tenido que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación en por lo menos tres casos en las que ha ordenado a la autoridad responsable, titular del Poder Ejecutivo, Secretaría de Educación Pública e INALI, que traduzcan las reformas constitucionales indígenas a las lenguas de la zona mije de Pusmetacán, a la lengua indígena de Zapoteco del Valle, de San Lorenzo Cacautépec y también a Soque de los Chimalapas. Y hace algunos años, no quiero dejar de recordarlo, en el 2006, cuando esta lucha por los derechos humanos pues todavía era más oscura todavía, me atrevía a promover la primera demanda de amparo en lengua indígena en este país. En esos días pues estaba yo asustado pensando que me iban a correr por andar poniendo en aprietos a los órganos jurisdiccionales. Afortunadamente no pasó nada, pero trato de explicar que ahí vamos empujando poco a poco en el camino de la justiciabilización de los derechos. Vamos aportando nuestro pequeño grano de arena para ir construyendo esta construcción en favor de los derechos humanos y también un último punto que se me estaba olvidando es que no podamos perder de vista también que, volviendo al contexto de la pandemia, que sí pueden haber violación a los datos personales de las de las personas que han sido enfermas y cuyos datos personales pueden ser difundidos porque eso los expondría al escarnio, a la discriminación, a la afectación, incluso física, lamentablemente nuestro pueblo, hay casos en que nuestro pueblo bueno y sabio, pues se agrede a los médicos que precisamente están en la primera línea de defensa atendiendo al COVID, atendiendo a las personas enfermas por el COVID-19. Entonces, hasta aquí dejo mi participación. Agradezco infinitamente. Ha sido un gusto conocer a Eduardo Borges, a Reina Miguel Santillán, no tenía el gusto. En cambio, a mis amigas y amigos, Rita y a Carmelita y a Sergio, pues ya tenía el gusto de conocerlos, pero infinitamente agradecido y muchas gracias de nuevas instituciones que se pusieron de acuerdo para hacer este foro virtual. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Carlos Morales, siempre aprendiendo de tus intervenciones y de toda esta experiencia que ya ha desarrollado, litigio estratégico, de verdad que ha hecho un gran trabajo en diferentes temas, en diferentes materias y bueno, pues felicidades por todo el trabajo que se realiza y da para otro panel, eh, hablar de datos personales y también en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, pues ahí hay otro tema pendiente de, de, pues de proponer, de trabajar y bueno, pues estaremos todavía haciendo más actividades, hay que estar pendientes. Pues hemos concluido, muy interesante todo lo que se ha dicho aquí, hay distintas instituciones trabajando en tiempos de pandemia, este, y la transparencia y la protección de derechos humanos es prioritaria y hay instituciones que están dando vigilancia, que están dando seguimiento a los casos, así que hay que mantenernos informados, informadas, y nosotros, pues con esto quisimos dar, acercar esta información a la ciudadanía, a poder identificar estos casos y también saber qué instituciones están trabajando al respecto. Hemos casi finalizado, no sin antes agradecer a la Benemérita Universidad de Oaxaca, la Búho, al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, al Grupo Viernes de Jurisprudencia, que nos apoyó ahí también con la transmisión, que han estado muy tenientes también de las actividades, y al equipo del YEPCO, por supuesto, a todas y todos ustedes por seguir esta transmisión, y muy especialmente al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, que también contribuyó con este foro, no tuvimos la oportunidad de contar con un panelista, porque ya estábamos muchos y muchas, pero nos han mandado un video que se va a transmitir a cuando finalice ya toda esta actividad, este, y que tuvo a bien realizarlo el comisionado Fernando Rodolfo, este, desde el Instituto, aparte que este es el órgano garante de Oaxaca en materia de transparencia, y pues que hemos visto que se ha mantenido muy activo, este, siempre, y actualmente ha estado haciendo su labor, y bueno, pues, este, pues aquí también ya se dejaron en la mesa otras cosas en las que hay que estar poniendo atención y cuidado, esperamos que nos hayan seguido en la transmisión para también atender lo que aquí se ha dicho, y bueno, pues también nos han dejado esta información para la ciudadanía, que en un momento más estaremos escuchando el mensaje del comisionado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, a quien le agradecemos que nos haya apoyado también para la organización de este foro, y también con la información que nos va a transmitir en un momento más. Pues muchísimas gracias a todos y todos, ha sido un gusto para mí moderar y aprender de todas y todos ustedes. Mil gracias a quienes participaron, a quienes nos hicieron preguntas, vamos a hacerles llegar también, este, ya no se pudieron dar respuesta, a hacerse llegar a los panelistas para que a través de las mismas redes puedan dar respuesta. Muchísimas gracias, licenciado Franco, le dejo el micrófono. Bueno, gracias, muchas gracias, este, consejera Rita, muy atinada la conducción de este foro, y bueno, también las intervenciones de todos, la verdad que muy enriquecedoras, creo que mucho conocimiento, muchas luces, respecto a toda la actividad que se está dando en cuanto al acceso a la información pública y a los derechos humanos, yo creo que nos dejan una gran enseñanza, y creo que podemos seguir participando desde nuestras trincheras, desde el sector público, del sector social, del sector privado, y creo que da mucho para más todos estos temas, les agradezco mucho, maestro Eduardo Morales, perdón, este, Eduardo Borges, perdón, estoy cruzando ahí los nombres, Reina, Reina Miguel Santillán, también muchas gracias, mucho gusto, ahora sí, maestro Carlos Morales, su participación también muy interesante, y Carmelita Cibaja, la consejera electoral también, pues muchas gracias a todos, y la verdad que muy enriquecedor, y pues como dice la consejera Rita, les dejamos este video del comisionado Fernando Gómez, espero que sea también de mucha utilidad, creo que es de mucha utilidad, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ante la situación actual que se vive a nivel mundial ocasionada por la pandemia de COVID-19, existe la necesidad de transparentar las acciones que desarrollen los distintos órdenes de gobierno, que esta información sea veraz, objetiva y cumpla con los principios de claridad, certeza y accesibilidad, las ambigüedades e imprecisiones al momento de difundir las acciones, puede provocar que las medidas implementadas por los gobiernos fracasen en su ejecución. Recordemos que no solo se trata del derecho a la salud para prevenir contagios en la población, sino que se trata de proteger y hacer efectivos los demás derechos humanos durante la contingencia sanitaria, sobre todo cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad. No debe haber lugar a exclusiones o discriminaciones por filiación política, ideología o condición económica, puesto que el riesgo de contagio de dicha enfermedad constituye una amenaza generalizada en la salud de todas las personas. Es responsabilidad de las diferentes instancias gubernamentales tomar las decisiones y acciones necesarias de prevención, evitar la propagación, brindar y garantizar que todas las personas sin distinción alguna se les brinde la atención médica que requieran. A fin de que la población en general tenga conocimiento e información oportuna, efectiva y accesible de la situación real que se vive en nuestro país, es de suma importancia la participación de todos los medios de comunicación, ya que es a través de ellos que las instancias permiten y garantizan a la población el derecho humano de acceso a la información respecto de la pandemia. A través de estos medios, así como de las tecnologías de la información y la comunicación, es como la población se mantiene informada de las acciones y medidas que se adoptan para controlar los contagios. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca trabajamos en favor del derecho humano de acceso a la información.